Está filmando, bueno, filma, filma, sale video Video de Walter Eleta, acá los visitantes de Villa Ballester Nos vinimos a Tandil, nos hizo de guía Y acá estamos... Hoy porque estoy cansado y tengo cosas que hacer Sí, están espectaculares, estamos acá visitando su vivero El vivero de la Chuni El vivero de la Pato Acá estamos, ¿eh? Ahora podemos apuntar porque se llama vivero de Chuni Por la nieta de Patricia Ah, es cierto que me habías comentado Bueno, ahí nos ponemos, ¿eh? Ella está, yo también sigo filmando, ¿eh? Bien Ya estamos Los invasores de Buenos Aires, de Villa Ballester Nos vinimos a Tandil Se le va a sacar una acá que se veía el estanque Ponete por ahí, Pato, con Eduardo